El ADN de Jesús en nuestra vida En medio de este mundo, en medio de este caos, de confusión En medio también de nuestras propias crisis que podemos tener De nuestras dudas, en medio de las situaciones difíciles que podemos estar pasando El plan es que nos detengamos Ese es el plan del enemigo Que nos detengamos, que bajemos los brazos Que no sigamos creyendo, que no sigamos confiando en el Señor Que no esperemos en Él Que pensemos que, bueno, que todo se acabó Que todo se terminó, que no hay esperanza Ese es el plan del enemigo Pero yo estoy convencida que la clave para alcanzar nuestro destino ¿Cuántos creen que tienen un destino en el Señor? ¿Amén? Hay propósito de Dios en nuestra vida Yo creo que la clave para alcanzar ese destino Y para cumplir ese plan divino de Dios en nuestras vidas Es no permitir que esas aparentes derrotas que hablábamos recién No permitir que esas circunstancias Que esos desalientos, que ese desánimo que puede presentarse en nuestra vida Nos venza Que no podemos permitir que las estrategias del enemigo nos dominen Y no solamente que nos dominen Sino que crean en nosotros una mentalidad de fracaso Que nos hagan creer y nos convenzan Que somos unos fracasados Que no podemos salir de esa situación De que no podemos lograr ciertas cosas en nuestra vida Pero Dios nos ha ungido, chicos Dios nos ha dado las herramientas necesarias Para cumplir ese propósito aquí en la tierra ¿Amén? Yo no sé si vos estás de acuerdo conmigo Pero yo lo creo Que Dios me ha ungido Que Dios me ha capacitado Y me ha dado todas las herramientas para cumplir ese propósito Más allá de la circunstancia Más allá de lo que me ha pasado Más allá de lo que me ha tocado en la vida Más allá de lo que esté pasando hoy Más allá de mis frustraciones Y más allá de mis derrotas Dios está con nosotros Por eso yo en esta noche quiero animarte Yo quiero alentarte A que te aferres a las provisiones de Dios Para terminar ese plan que hay en tu vida de forma victoriosa Que no tires la toalla Sino que sigas caminando a pesar de todo Que sigas creyendo a pesar de todo Yo quiero animarte A que puedas desarrollar Una mentalidad de bendición Y no solamente una mentalidad de bendición Sino una mentalidad de ser bendecido Quiero que te llenes de fe Quiero que te llenes de alegría Para que nada te aparte de tu destino Digan conmigo Son solo circunstancias Son solo circunstancias Y las circunstancias pasan En medio de esos momentos difíciles Lo mejor que podemos hacer Es aferrarnos a Dios Buscar nuestra fuerza en Él Por eso Quiero animarte en esta noche A que aprendas a fortalecerte en el Señor Que aprendas a fortalecerte a ti mismo Sabiendo que Dios está contigo Que las fuerzas solamente vienen de Él Que el Espíritu Santo Es nuestro ayudador Y así te convertirás En una persona Que pueda hablar del amor de Dios Y representar a Dios aquí en la tierra Miren No sé si ustedes recuerdan la historia Pero ya estaba El tiempo final de Jesús aquí en la tierra Llegaba el momento de su crucifixión Sus discípulos no podían creer Que ya llegaba ese momento final Y Jesús les dijo Quédense tranquilos Porque vendrá sobre ustedes El Espíritu Santo El ayudador estará con ustedes Y cuando los metan en las cárceles Cuando los metan en las cárceles El Espíritu Santo hablará a sus oídos Y le hará decir lo que tienen que decir Y no solamente eso El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes A recordarle mis obras Y eso es lo que hace el Espíritu Santo En nuestras vidas Viene a recordarnos las obras de Dios Para hablar de su amor Al que necesita Al que está Al que conoces en tu lugar de trabajo Al que conoces en tu universidad Al que conoces No sé, en el lugar donde estudió Él es el que nos fortalece Por eso Quiero hablarte en esta noche del Rey David Lo busqué como ejemplo Porque Me basé en un versículo Donde decía Y David se fortaleció en el Señor Y a mí me encantaría Que cuando salgas de aquí esta noche Puedas tomar tuya esa palabra Que como David decía Que se fortalecía en el Señor Que cada uno de nosotros Podamos hacer lo mismo El Rey David Es recordado No tanto por la grandeza De sus acciones Que claro que fueron muchas Que fueron un montón Pero en realidad Él es recordado Por la grandeza de su corazón Su corazón apasionado Lo distinguió Entre los ojos de Dios Mucho antes De que Él hubiera logrado Sus conquistas militares Mucho antes De que hubiera logrado Ganar tantas batallas Su corazón apasionado Su corazón apasionado Por el Señor Era conocido por Dios Mucho antes De que Él Hubiese Revolucionado la alabanza Con esos salmos hermosos Que escribió Su corazón apasionado Hacia Dios Era conocido Mucho antes De que Él De sus logros Cuando fue Rey De estabilidad En la nación Lo que hizo con el pueblo Lo que hizo con la nación De Israel Sino que mientras aún David Él Mientras aún Él estaba En la oscuridad Mientras aún Estaba en el anonimato Ahí cuidando Las ovejas De su padre Dios vio Que Él era Un hombre Conforme a su corazón Quiero que me acompañes A Hechos Capítulo 13 Verso 22 Le pedí a los chicos Que me buscaran La versión nueva Traducción viviente Yo voy a leer Lo que tengo aquí Pero Dios Ahí está Pero Dios Quitó a Saúl Y lo reemplazó Con David Un hombre De quien Dios dijo He encontrado En David Hijo de Esaí A un hombre Que dice Si leemos junto Conforme A mi propio corazón Él era A Él Hará todo Lo que yo quiero Que haga David Oraba Y David Adoraba a Dios En el campo Allí donde Cuidaba las ovejas De su padre La mayoría De los que estamos aquí Conocemos La historia Y ahí En esa completa Soledad Su búsqueda a Dios Estaba motivada Únicamente Por conocerle Cada día más Su búsqueda a Dios Estaba Simplemente Su anhelo Y su deseo Del corazón Era conocer a Dios Cada día más Profundamente Las batallas Que David Tuvo Con esos Osos Y con esos Leones Revelaban Su completa Confianza Que el Señor Le iba a dar La victoria Yo creo Que si hubiera Estado En el lugar De David Y estuviera Cuidando las ovejas Y aparece un lobo O aparece un oso Me quedaría Escondidita Y diría Bueno Un par de ovejas Que me falten No es problema Pero David Confiaba Que la fuerza Se la daba a Dios David confiaba Su dependencia Era Profundamente Su dependencia Era De Dios Él sabía Que Dios Estaba con él Y esta confianza Indicaba Que el corazón De David Para Dios No era algo Que cambiaba Según la circunstancia Esta dependencia De Dios No cambiaba Según el estado De ánimo De David No, no, no Sino que esta Verdadera integridad Era una verdadera Integridad de corazón Era en su corazón Él necesitaba Aferrarse a Dios Cada día Era el anhelo De su corazón Iba más allá De lo que De lo que podía sentir En ese momento Iba más allá De sus luchas Iba más allá De su soledad Iba más allá De como dijimos Recién De su estado De ánimo Él amaba A Dios Y buscaba Cada día Su presencia Fíjense Si esto No era así Que cuando Le tocó Enfrentar a Goliat Cuando llegó Al campamento Donde estaba El ejército De Israel Y enfrente Estaban El ejército De los filisteos Y él llegó A llevar comida Para sus hermanos Fíjense Lo que le dice A Saúl Primera de Samuel Capítulo 17 Verso 37 El mismo Señor Que me rescató De las garras Del león Y del oso Me rescatará De los filisteos El mismo Señor Es decir Su confianza Era absoluta En Dios Porque Dios Porque Dios Siempre está Con nosotros Chicos Dios siempre Está de nuestra parte Dios siempre Está con aquellos Que le buscan De todo corazón Dios siempre Está con aquellos Que están pasando Una necesidad Dios siempre Está en aquellos Cuando tienen Un corazón Sensible A su voz Aquellos Que se atreven A decir Dios está Conmigo Dios está Con ellos Aquellos Que se atreven A decir No Dios Me va a sacar De esta situación Aquellos Que se atreven A decir No yo sé Que estoy pasando Una situación Difícil Pero Dios Está conmigo ¿Vos sos De ese grupo? Amén De ese grupo Que dice No Dios Está conmigo A pesar de todo Dios está Conmigo Y Dios Me va a abrir Una puerta Dios Me va a sacar De esta situación Difícil Son Miren Los que dicen Los que se animan En los momentos De problema En los momentos Donde hay Una situación Que te desborda Que no sabes Qué hacer Aquellos Que se atreven A decir A pesar de todo Dios Está conmigo Son los que Más probabilidad Tienen Con esa actitud De derrotar El fracaso De derrotar La tentación De derrotar Todo aquello Que viene A cancelar Tu sueño Que viene A cancelar Tu destino David no le dijo A Saúl Cuando estaba Hablando con él No le dijo No yo no puedo Matar a ese gigante Al contrario David se agrandó ¿Qué le tienen miedo? Yo lo voy a hacer David no le dijo A Saúl No, no lo puedo hacer Y empezó a enumerar Ahí Se puso a hacer Un listado De sus debilidades De sus inseguridades No, por el contrario David sabía Quién era Dios Y David sabía Que Dios le había dado La fuerza Y que lo había capacitado Y que Dios estaba Con él Y que lo podía derrotar Una dependencia Absoluta De él Una dependencia Absoluta De Dios Se fortalecía En el Señor Y no fue fácil La vida De David Por eso yo quiero Animarte en esta noche Que sigas luchando Quiero animarte A que a pesar De las circunstancias Que a pesar De las tentaciones Que claro Que habrá obstáculos Que claro Que habrá Momentos difíciles Pero quiero Animarte A que te prepares Para reinar Pastora ¿Reinar sobre qué? ¿Qué es esto De reinar? Que te animes A creer Que podrás lograr Cosas que tu familia No logró Que nadie de tu familia Ha logrado Y que te atrevas A creer Que podrás lograr Cosas que tus compañeros Del colegio No lo lograron Y que cuando te pones A ver atrás Te das cuenta Que le has sacado Ventaja Porque ese es el poder Del Evangelio Cambia la vida De las personas Cambia la manera De pensar Cambia nuestras actitudes Nos cambia la manera De ver las cosas A eso me refiero Cuando te digo Que te prepares Para reinar Hay cosas Que debemos conquistar Chicos Hay sueños Hay anhelo Yo me imagino Acá hay muchos jóvenes Acá Que deben arder En su corazón Tanto sueño Tanto pasión Para conquistar algo Para lograr algo En el estudio En el trabajo En cuestión De No lo sé En algún sueño Que tengas Con tu negocio Que puedas tener Con un emprendimiento Que puedas tener Ocupar lugares Que nadie ocupó Hacer cosas Que nadie hizo antes Para David Claro que No fue fácil Fue un tiempo De proceso En su vida Un tiempo Donde tuvo que Mantenerse fiel Un tiempo Donde Con sus ojos Terrenales No podía ver Nada Bueno Pero se mantuvo Fiel Caminando Y fortaleciéndose En el Señor Cada día No fue fácil Dios no lo llevó A este joven Que cuidaba Las ovejas De su padre Que tenía El corazón Conforme a él No lo llevó De ahí Del campo De donde cuidaba Sus ovejas Al palacio Alucinó Una corona De rey Pasó un tiempo Tuvo que soportar Un proceso Tuvo que demostrar Que había un carácter Fortalecido En él No fue así O sea Pasaron años Desde ese día Que Samuel Lo ungió Para ser rey De Israel Pasaron años Y todos esos años Te espera David soportó Más dificultades David soportó Más rechazo Más persecución Que creo que Ni siquiera Toda nuestra vida Podría alcanzar Para compararnos Con él Tal vez Nunca imaginó Que tenía que pasar Tanto tiempo Para que se cumpliera Esa promesa Que había sobre él Claro Fue lo contrario A Saúl Los que conocen La historia Saben que Saúl fue coronado Poco tiempo Después de haber sido Ungido Pero Dios No quería Otro rey Como Saúl Y aunque Era el único Hombre Que había El mejor Hombre Que tenía Israel Para ofrecer Cuando Cuando Se demandó Un rey Cuando el pueblo Pidió un rey Aunque Dios No estaba de acuerdo El corazón De Saúl No había sido Formado Por medio De las pruebas Dios Dios no quería Otro rey Como Saúl Por eso Le dijo Samuel Tenés que ir Y ungir A quien yo te voy a decir Y lo ungió A David A Saúl Le fue dada Una medida de unción Para que él Pudiera liderar Dios le dio Una medida de unción Para que pudiera Liderar El ejército De Israel Para que pudiera Liderar El pueblo Para que pudiera Llevar a la victoria A su ejército Pero no tenía Fuerza De carácter Esa fuerza De carácter Que te da Cuando ganamos Las batallas En privado Esa fuerza De carácter Que te da Cuando a veces Te sentís Incomprendido Cuando te sentís Rechazado Cuando Te tiran la estima Por el piso Cuando se burlan De vos Esa fuerza De carácter Cuando Te das cuenta Que tal vez Te sentís Inferior a otro Porque te apabullan Con argumentos Y te sentís Avergonzado Esa fuerza De carácter Que se necesita Para decir No hay cosas Que sabemos Que nos alejan De Dios Esa fuerza De carácter Que se necesita Para alejarse De todo aquello Que nos daña Y esas victorias Públicas Miren Que tuvo El rey Saúl Por no tener Esa fuerza De carácter Dejaron expuesta La debilidad De su corazón Hacia Dios Y esa debilidad Combinada Con ese Ese apetito De aprobación De la gente Ese apetito De aprobación Del pueblo Lo llevó A anhelar Gloria Para sí mismo Y a desobedecer A Dios Y Saúl Se llenó De celos Saúl Se llenó De envidia De insatisfacción Y el corazón Descontento De este rey Del rey Saúl Permitió Que todo aquello Que se le había dado Para hacerlo Exitoso Terminara Destruyéndolo Se llenó De celos Su corazón Se llenó De ira Por eso David Que tenía El corazón Conforme Al corazón De Dios Esos años De prueba Esos años Que enfrentó Rechazo Esos años Que enfrentó La incomprensión De los que amaba Lo fueron preparando Para manejar La gloria Y la responsabilidad Que le demandaría El trono El día de mañana Supo Fortalecerse En el Señor Ahora la pregunta es ¿Qué lo habilitaba A David Para ser rey? ¿Qué? ¿Cómo fue Que llegó ese momento Que Dios dijo Ya es la hora Ya es el tiempo Yo creo Y creo Y es una percepción Mía Que lo que sucedió Es que David Aprendió Que su fortaleza Venía de Dios Se fortaleció En el Señor En todo tiempo Cuando estaba Completamente Solo En la oscuridad Cuando estuvo Completamente Solo En el desierto De la incomprensión Aprendió A fortalecerse En Dios Y eso Formó Un carácter En él Tuvo fuerza De carácter David Para mantenerse Fiel a Dios A pesar de todo Fuerza de carácter Para seguir Caminando En esa palabra Que un día Le había sido dada Y los años Que siguieron Después de que Fungido Por Samuel Por el profeta David Y llegamos A la historia Más conocida De David Sin armadura Y Desafiando Todas las probabilidades Se enfrentó A Goliat Como dijimos Al comienzo Y esta Gran proeza Que él hizo Hizo que tuviera La aprobación Del rey Saúl Al comienzo Se fue a vivir Al palacio Se casó Con la hija Del rey Se hizo amigo De Jonatán El hijo del rey Y sin lugar a duda Yo pienso Que estos primeros De primer tiempo El cumplimiento De la palabra Que Samuel Había dado Era inminente Que pronto Se iba a cumplir Claro Porque esos años Comenzaron Con un aparente éxito Saúl lo quería Dice que Saúl Tenía un espíritu Inmundo Sobre él Y iba David Y tocaba el arpa Y ese espíritu Se iba Pero luego Saúl se llenó De iras Se llenó De celos Y se llenó De envidia Y la Biblia Dice Que luego Que Saúl Escuchó esta canción Que cantaban Las mujeres De la ciudad Primera de Samuel Capítulo 18 Verso 6 Decía Saúl mató A sus miles Y David Y David A sus diez miles Eso cantaban Las mujeres Y entonces Saúl ahí Consumido por los celos Quiso terminar Con la vida De David Pero la Biblia Dice Fíjense El corazón De David El verso 15 Y David Se conducía Prudentemente En todos Sus asuntos Y Jehová Estaba Con él Saúl le hizo La vida imposible Lo persiguió Por más De una década Y David Tuvo que llegar A la dolorosa Conclusión Que debía irse Que debía Esconderse Porque si no Lo iba a matar Fíjense Chicos Que Fíjense Que el rechazo De Saúl Que Saúl Le tenía Fue la primera evidencia De que el entrenamiento De David Para llegar al trono Estaba basado En aprobar En probar Esa habilidad Para seguir Creyendo A pesar de las circunstancias Que lo rodeaban De seguir Caminando En esa palabra Que un día Le fue dada A seguir luchando A pesar De las circunstancias Que lo rodeaban De la realidad A seguir Confiando en Dios Incluso cuando Esa circunstancia Parecía totalmente Puesta a ese llamado Que un día tuvo O es más Esa realidad Negaba ese llamado Que un día tuvo Pero David Se mantuvo fiel Mostró un carácter Porque saben Que chicos Que mostraremos Nuestro carácter Cuando en medio De la circunstancia En medio Del desánimo En medio De nuestras luchas De nuestras batallas Seguimos creyendo Seguimos caminando Seguimos confiando Seguimos creyendo Que su palabra Es verdad Seguimos confiando En ese propósito divino Que está sobre nuestras vidas Seguimos creyendo Que no somos una circunstancia Aquí en la tierra Sino que hay un propósito Mayor sobre cada uno De nosotros Y que nos esperan Los mejores días Seguir caminando Seguir confiando Seguir creyendo Que Dios está De nuestra parte Y eso es lo que Hizo David Porque hay Hay cosas Hay circunstancias Que quieren sacarnos De nuestro destino Y que todos los días Ponen a prueba Nuestro carácter Y ponen a prueba Nuestra esencia Todos los días Pero el enemigo Es un mentiroso ¿Sabe qué quiere? Él quiere que Los problemas que tenemos Parezcan más grandes De las soluciones Que podamos tener Pero Dios Jamás Nos prepara Para fracasar Dios jamás Nos prepara Para fracasar Sino que Dios Nos prepara Cada día Para crecer Dios nos prepara Cada día Para avanzar En la vida Para sobreponernos Ante cualquier situación Para sobreponernos Ante cualquier circunstancia Él nos prepara Para ganar Chicos Él nos prepara Para triunfar Así que si venís Un poco luchado Si estás ahí Un poco luchado Si estás un poco triste Secarte las lágrimas Pegarte un sacudón Y seguí adelante Seguí confiando Porque hay una palabra Sobre tu vida Que dará fruto Hay una palabra De Dios Sobre tu vida Que dará fruto Y tus ojos Lo van a ver Y no solamente Lo vas a disfrutar vos Sino que tu descendencia También lo va a disfrutar Vos vas a ser bendecido Tus hijos Van a ser bendecidos También Una generación Diferente Una generación Dispuesta A fortalecerse En el Señor En medio de la crisis En medio de las dudas En medio de las circunstancias Difíciles de la vida Una generación Diferente Tuvo muchas pruebas De carácter David Muchas Muchas pruebas De carácter Yo estoy enumerando Algunas Pero él supo Fortalecerse En el Señor Otro ejemplo Que podemos poner Es el Que les puedo hablar Es acerca Cuando Después que David Había huido Porque Saúl Quería matarlo Se fue a la cueva A la cueva De Adulán Primera de Samuel Capítulo 22 Y ahí nos cuenta Cuando David Estuvo allí No estaba tan solo Tenía algunos seguidores Sus seguidores No eran Tan buenos Pero estaban ahí Estaban ahí Dice la palabra Que eran Personas en problemas Cargados Con deudas Amargados Eran los rechazados De la De la sociedad Fíjense lo que dice La Biblia Dice El verso 2 Además Se le unieron Todos los afligidos Todos los que estaban Endeudados Y todos los que se hallaban En amargura de espíritu Y llegó A ser su jefe Y se juntaron con él Todos los afligidos Todos los que estaban Endeudados Todos los que se hallaban En amargura Y todos los que Se hallaban en amargura De espíritu Y fue hecho jefe De De ellos Y tuvo consigo Como 400 Hombres Además David se demostró Como un verdadero rey David en ese tiempo Y en ese momento Demostró Que tenía un corazón De rey Y los siguientes Diez años Se pasó Entrenándolos A estos hombres Y no solamente En los asuntos De guerra Sino que los entrenó En los asuntos De la vida Les enseñó A vivir Y estos rechazados De la sociedad Se convirtieron En hombres poderosos Pero David Nuevamente Es probado Su carácter Pero en David Nuevamente Es probado Lo que había Dentro de él Y tuvo que experimentar El rechazo Más profundo Y más traicionero Que él jamás Se había imaginado Dice que regresa Ciclac Ustedes pueden Leer bien la historia Yo se lo resumo Y en esa ciudad De Ciclac Ahí vivían Sus familias Vivían sus hijos Vivían las esposas De él Y de estos hombres Pero la ciudad Había sido invadida Por Amalek Y estaba Cuando llegaron Ellos allí A la ciudad La vieron que estaba Completamente quemada Y no solamente Que estaba quemada La ciudad No estaban Sus hijos No estaban Su familia Ya no estaban Sus cosas Y sus hombres Estos hombres Que él había preparado Que los había cuidado Que los había protegido Junto a sus familias Cuando vieron este cuadro Quisieron matar a David Estos hombres dijeron No, lo vamos a apedrear Pero le debían la vida a David ¿O no? Pero dijeron No, lo vamos a matar Cuando llegaron Cuando llegaron a la ciudad Y vieron Semejante desastre Dijeron lo siguiente Lo vamos A matar Pero miren La actitud de David El versículo 6 De este capítulo 30 Y David Se angustió mucho Porque el pueblo Hablaba de apedrearlo Pues todo el pueblo Estaba en amargura De alma Cada uno Por sus hijos Y por sus hijas Más David Se fortaleció En Dios ¿Podemos leer juntos Esta última parte? Más David Se fortaleció En Dios ¿Qué hace David? ¿Sale corriendo? ¿Qué hace David? Los enfrentó Y dijo ¿Qué les pasa a ustedes? Yo los rescaté A ustedes Yo fui el que Los preparé Lo que los protegí Lo que los alenté En sus momentos difíciles ¿Qué vienen a decirme ahora? Yo creo que cualquiera De las dos Cosas Estaría bien Pero no fue así David no buscó Su fortaleza Allí en su interior Sino que David se fortaleció En el Señor Y se cobró ánimo Y puso su confianza En el Señor Más David Se fortaleció En Jehová su Dios Momentos difíciles Momentos de crisis Donde se pondrá A prueba Qué es lo que hay Dentro nuestro Esa fe Que David tenía Y ese coraje Hizo que Hablara con estos hombres Y le dijera Ey Arriba ese ánimo Algo vamos a hacer Vamos a ir de nuevo A recuperar nuestra familia Vamos a recuperar A nuestros hijos Y sorprendentemente Eso fue lo que sucedió Habló de nuevo Al corazón De estos hombres Y no solamente Que habló al corazón De estos hombres Sino que los volvió A reenfocar En su propósito Le dijo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir de nuevo A recuperar lo que es nuestro A recuperar nuestra familia A recuperar nuestros hijos David ahí mostró Un verdadero carácter De un rey fortalecido De un hombre fortalecido Por el Señor Dios le dio la fuerza Para tomar dominio En ese momento Donde se sintió defraudado Dios le dio la fuerza Para tomar dominio ahí Y dominar esa propia angustia Que él tenía Ese propio dolor Que él tenía Por la decepción De estos hombres Que no confiaron en él Pero dejó de lado Las ofensas Dejó de lado Lo que escuchó Y animó a los hombres A ir a recuperar Lo que era de ellos El logro de David De su habilidad Para fortalecerse En medio de la angustia En medio De la bronca En medio del rechazo De la decepción Lo llevó a cumplir Su propósito en la vida Eso fue Tener la habilidad De sobreponernos Ante cualquier situación Tener la habilidad De sobreponernos Ante cualquier momento Difícil que estemos pasando Tener la capacidad Para fortalecernos En el Señor Ir a Él Con nuestra necesidad Sabiendo que Él es nuestro ayudador Y David No fue un hombre perfecto Podríamos Leer Los relatos De sus pecados Y nos damos cuenta Que era un hombre Que tuvo sus miserias Que Tuvo sus luchas Tuvo Sus miserias Pero De cada error Que Él cometió Él se arrepintió De cada error Que Él cometió Él aprendió algo nuevo Y Aprendió A oír La voz De los profetas Aprendió A escuchar La voz Del que sabía más Ese hombre David No fue ningún Superhombre Pero tenía un corazón Conforme al corazón De Dios Y para el Señor Eso le bastaba Tal vez Hoy Yo no 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 te conozco O sea Conozco a muchos De los que están aquí Pero tal vez No pueda conocer Lo que está pasando Por tu corazón Tal vez No me puedo dar cuenta De lo que está Pasando dentro De tu interior Las luchas Que podrás tener Tal vez Se te están cruzando Por la cabeza Un montón de cosas Un montón de preguntas Que tenés Sin respuesta Y pensás Que ya el mundo Se va a acabar Y decís No he logrado Tantas cosas Tal vez Tus luchas Son con tus Te sentís frustrado Por estas oraciones Esas oraciones Que haces Y ves que no No se concretan Que no ves Que ves Que está todo cerrado Que está todo oscuro Tal vez Tus luchas Sean con tu carácter Tal vez Tus luchas Sean con tu estima Tal vez Sean con tus emociones Que no las podés controlar Tal vez Tus luchas Sean con las broncas Que llevas adentro Por las cosas Que te pasaron Por las cosas Que no podés perdonar Por las cosas Que están dentro tuyo Y que cada día Te hacen recordar Que te dañaron Que te abandonaron Que se burlaron De ti Tal vez Tus luchas Sean con tu Inestabilidad Tal vez Tus luchas Sean con Esas inseguridades Que tenés Tal vez Sea con La inconstancia Que tenés Que no podés Terminar nada De lo que empezás Que un mes Estás bien Y otro mes Estás mal Que no podés Estabilizarte Emocionalmente Tal vez Yo no sé Tal vez Tus luchas Sean con la tentación Tus luchas Sean Con el pecado Con cosas Con cosas Que sabes Que estás mal Mira Tal vez Podrás sentir Alegría Y satisfacción Con algunas cosas Que estás haciendo Pero Si no está En la voluntad De Dios Eso traerá llanto A tu vida Y es preferible Una angustia Un sentimiento De Angustia Por un momento Por un Pequeño Tiempo Pero si eso Te lleva A hacer La voluntad De Dios Quiero decirte Que el Señor Te va a bendecir Y esa alegría Que vas a experimentar Después De ese momento De angustia Por haber renunciado A aquello Que sabes Que sabes Que te daña Que sabes Que estás mal Que sabes Que Dios No está ahí Va a traer Una alegría Tan grande En tu corazón Tan grande En tu corazón Una satisfacción Tan grande En tu corazón Porque no hay otra cosa Mejor que hacer Su voluntad No hay otra cosa Mejor que caminar En sus caminos No hay otra cosa Más hermosa Que caminar En la voluntad De Dios Yo no sé Cuáles son tus luchas No lo sé Pero yo sé El Dios Que predico El Dios Que conozco El Dios Que un día Me dio una oportunidad En la vida Y sé que Él nos sostiene Y no solamente Que nos sostiene Que Él anhela Lo mejor Para cada uno De nosotros Y que su voluntad Es buena Es agradable Que su voluntad Es perfecta Y eso significa Y que su voluntad Sea perfecta ¿Podrá haber algo Mayor que eso? Yo creo que no David se fortalecía En el Señor Un hombre pecador Un hombre pecador Que vivió Cientos de años Antes de que Jesús Muriera en esa cruz Del Calvario Pudo llegar A un lugar De aprobación Delante de Dios Mire David Fue ascendido A un lugar De aprobación De Dios Que en el Nuevo Testamento Jesús Es identificado Como hijo de David Cuanto más Nosotros Que fuimos redimidos Por esa preciosa sangre Vertida En esa cruz Cuanto más Nosotros Cuanto más Nosotros Apocalipsis Capítulo 5 Versos 9 y 10 Nos habla acerca Del destino Que De Dice De nuestro destino Dice Todo el cielo Canta Con su sangre Y cantan Un nuevo cántico Diciendo Digno eres De tomar el libro Y de abrir su sello Porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre Nos has redimido Para Dios De todo linaje Y lengua Y pueblo Y nación Ese es nuestro destino La sangre de Jesús Vertida En esa cruz Del Calvario No solamente fue para Limpiarnos De nuestros pecados Sino para restaurar Nuestra relación Con Dios Esa relación Con Dios Que estaba perdida Que no había Ningún sacrificio Válido Para poder Restaurarla No había nada Que Dios Ya pudiera hacer Pero De tal Manera Amó Dios Al mundo Dice su palabra Que ideó Dios El plan Más perfecto De salvación Para el ser humano Envió A su hijo A su único hijo A morir En esa cruz Al cordero Perfecto Al cordero Inmolado Al cordero Sin manchas Para restaurar Nuestra relación Con Dios Quiero que te pongas De pie En este momento Nuestra relación Nuestra relación Con Dios Ya ha sido restaurada Por medio De él Y esa restauración Es decir Nuestra relación Restauró Nuestra relación Con Dios En la Como leíamos recién En la cual Somos sus socios Como reyes Y como sacerdotes Con un Encima Con una autoridad Delegada Sobre nuestras vidas Con una autoridad Delegada Para establecer Su reino Aquí En la tierra Fortalecidos En el Señor Amén Para ser como David Que se fortalecía En el Señor ¿Saben? Chicos Tenemos que guardar Nuestro corazón Guardar Aprender Administrar Nuestro corazón Proverbios Capítulo 4 Versículo 23 Dice Sobre toda Cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida Hay otra versión Que me gusta muchísimo Que yo me la anoté acá Dice Sobre todas las cosas Guarda tu corazón Porque este determina El rumbo De tu vida Guarda tu corazón Porque este determina El rumbo De tu vida Es decir Mi éxito En guardar mi corazón De determina La medida De mi progreso Aquí en el reino Si cumpliré Mi propósito Si cumpliré Los sueños De Dios Que hay sobre mí Si caminaré En esas obras Que Dios preparó De antemano Para mí Es decir De lo que De guardar O sea Del éxito De guardar Mi corazón Dependerá eso De cuidar Mi integridad De cuidar Mi corazón En la vida De David Hubo muchos Momentos Difíciles Muchos momentos Críticos Yo solamente Enumeré Algunos La historia Es tan larga Y tan rica Solamente Enumeré Algunos De los desiertos Que tuvo Que pasar David Y si tenemos Duda Con simplemente Leer los salmos Que él escribió Ahí nos podemos Dar cuenta Los momentos De crisis Que pasó Los momentos De angustia Que él pasó Con la única evidencia Siguió caminando Siguió creyendo Siguió confiando La única evidencia Que tenía Como prueba Era recordar Las palabras de Samuel Cuando lo ungió De recordar ese día Que Samuel Vertió ese aceite Sobre su cabeza Recordar ese día Yo creo que fue Lo que lo mantuvo Fiel Caminando Día tras día Año Tras año Ese recuerdo De ese momento Cuando fue ungido Cuando hubo una palabra Sobre Bel Que iba a ser Rey De Israel Hay momentos En la vida Que lo único Que no va a sostener Es su palabra Hay momentos En la vida Que lo único Que va a sostener Es recordar Lo que Dios Habló de ti Un día Hay momentos En la vida En momentos Difíciles Que lo único Que te mantendrá En pie Que lo único Que te mantendrá Caminando Fiel Aunque tus ojos Naturales No puedan ver Nada Esa palabra Que hay sobre tu vida Y la palabra Que hay sobre tu vida Es una palabra De bendición La palabra Que hay sobre tu vida Es una palabra Que te llevará A caminar Los mejores días A poder conquistar Tus sueños A poder conquistar Los anhelos Más íntimos De tu corazón Para vivir Una vida buena Aquí en la tierra Para eso Nos llamó el Señor No para vivir Una vida mediocre No para vivir Una vida A los tumbos No para vivir Una vida Con Con tristeza En el corazón Con cosas Sin resolver No Dios nos llamó A vivir una vida De libertad Esa es la vida Que Dios nos ha llamado A vivir una vida De libertad Y tal vez Hay momentos difíciles Que lo único Que te mantendrá en pie Es recordar Que hay un destino De bendición Sobre tu vida Y que no hay nada No hay nadie Que podrá arrebatarte eso Nada Ni nadie Si sigues creyendo Si sigues confiando Si en esos momentos De crisis Te fortaleces En el Señor Si renuevas Las fuerzas En Él Y si crees Lo que Él dijo Porque acá Es cuestión de creer Es cuestión Es cuestión De tener fe Que no son Solo palabras Sino que es La palabra De Dios Establecida Sobre tu vida Es la palabra De Dios Establecida Sobre tu corazón Pero hay que tener fe Lo que nos Que nos deja David David se fortaleció Que bendiga Que bendiga Las circunstancias Aquí a la palabra Señor Señor Esta noche Para ponernos Que nos espera Ante cualquier situación Ante cualquier situación Ante cualquier circunstancia Difícil Tú nos Unge Señor Para hacer frente A cualquier situación Tú nos das La autoridad Del cielo En el nombre de Dios En el nombre de Jesús Que el Señor Te bendiga En el nombre de Jesús Que puedas ponerte de pie Levantarte En el nombre de Jesús De ese lugar Donde te sentís frustrado Que puedas ponerse de pie Puedas secar tus lágrimas Y puedas creer Que Dios tiene lo mejor Para tu vida Que puedas creer Que su voluntad Es buena Que es agradable Y que es perfecta Que tal vez hay cosas Que te parecen Que están bien Pero si esas cosas Te están apartando De Dios Te conviene Alejarte Hijo Te conviene Soltar Hijo Porque cuando Dios No está ahí Después De la consecuencia Es llanto La consecuencia Es dolor Pero cuando Dios Está en el medio La consecuencia Es gozo La consecuencia Es alegría La consecuencia Es paz Yo levanto tus manos En esta noche Y declaro Que la bendición De Dios Está sobre ti En el nombre De Jesús 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 De Jesús De Jesús De Jesús Gracias por ver el video.